La salud, uno de los temas más importantes tanto para la ciudadanía como para los gobiernos de turnos. Es por este motivo que la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Caroline Ciro, se reunió con diversas autoridades para visitar las instalaciones del Hospital Claudio Vicuña. Esta es la segunda vez que Ciro visita el centro asistencial para apoyar en lo que se necesite para su correcto funcionamiento. En este sentido, la delegada informó que faltan nuevas y más dotaciones de personal para el nuevo hospital, sumado a que se necesitan recursos frescos para normalizar el funcionamiento cuando estos montos por COVID-19 ya no estén. La disponibilidad de recursos para lo que se mencionaba anteriormente, las dotaciones para el nuevo hospital, es decir, el recurso humano. Y por otro lado, con respecto al funcionamiento actual, es porque se ha funcionado en el último tiempo con recursos que tenían que ver con presupuesto COVID y ese presupuesto es finito y necesitamos, y aún así estamos bajo los índices, digamos, y parámetros del ministerio. Por lo tanto, necesitamos ahí recursos frescos para que una vez que el presupuesto COVID deje de estar operativo, podamos normalizar rápidamente el funcionamiento y llegar a los estándares que corresponden. Una de las preocupaciones que tienen algunos parlamentarios y que llevarán al nivel central tiene que ver en cómo se enfrentará la transición del COVID, esto considerando que los presupuestos que se tienen para combatir la pandemia en algún momento se van a retirar, lo que puede desencadenar en un retroceso en los servicios que se entregan. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, comentó que se necesitan mantener estos dineros, pero a su vez, inyectar nuevos recursos, ya que no solo se necesita una infraestructura bonita, sino que también hay especialistas que presten una atención digna a la ciudadanía. Pero no solo necesitamos la infraestructura de un bonito hospital, sino que tenga las personas, los especialistas, el recurso humano, para poder funcionar adecuadamente y poder prestar una atención digna a la ciudadanía. La atención primaria tenga los recursos adecuados, pero al mismo tiempo en los hospitales se necesitan especialistas, y eso implica inyección de nuevos recursos. Entonces ahí es algo que el nivel central va a tener que diseñar con los presupuestos ya aprobados del año anterior para ejecutar este año, y obviamente en los presupuestos futuros se tendrá que considerar esta situación. El consejero regional de Valparaíso, Jorge Mora, lleva bastante tiempo trabajando con el cuerpo médico y la dirección del hospital, con el propósito de que San Antonio sea mejor mirado en materia de salud. El CORE destacó que hoy están funcionando bajo los parámetros mínimos que establece el Ministerio de Salud, y que cree que eso no debería continuar, ya que la comunidad es la única afectada. Buscando que San Antonio en el fondo sea mejor mirado, históricamente San Antonio ha quedado en desmedro de la repartija, por decirlo con una forma, desde el Ministerio de Salud, y ya creemos que eso en el fondo es suficiente, y es tiempo ya de que las autoridades también se pongan en la misma línea de nosotros, y defender digamos el hospital de San Antonio, para que en el fondo sea un funcionamiento como corresponde. Hoy estamos funcionando bajo los parámetros mínimos del MINSAL, que el MINSAL indica, y creemos que eso no puede ser posible porque la comunidad es la mayor afectada. El director del hospital Claudio Vicuña, Daniel Olivares, agradeció el apoyo de las autoridades para normalizar su funcionamiento ahora y no cuando se cambien de edificio, y en relación a los avances de las obras físicas, éstas ya alcanzaron el 98% de avance, sin embargo, aún no se sabe cuándo sería entregado. El motivo de esta visita es apoyo, en el sentido de que este hospital necesita para normalizar su funcionamiento, ahora y no cuando nos cambiemos al hospital nuevo, con el fin de dar mejor garantía a todas las prestaciones que tenemos en cartera, y también a las necesidades que tiene la comunidad. El estado de avance de la obra física está sobre el 98%, detalles respecto de la fecha posible de entrega, no la conozco en preciso, pero lo podríamos averiguar y después informar. La doctora y subdirectora médica subrogante, Jimena Prada, señaló que se necesita el apoyo de todas las autoridades para poder tener los recursos humanos que faltan, esto considerando que el hospital pasa por el déficit de especialistas y esperan que no se repita en el nuevo hospital. Es bastante alta la necesidad y pasa principalmente por el déficit de especialistas que tenemos, o sea, vamos a tener un hospital grande, bonito, muy implementado desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento, pero con una mano de obra que no tenemos en este minuto y que tampoco vilumbramos tener en el corto plazo, que la idea es que esos recursos estén antes de que se produzca el cambio de hospital. Declaraciones por parte de diversas autoridades de la zona y del país quienes recalcan la falta de recursos económicos y de profesional especializado, una realidad que esperan cambiar para no tener que arrastrarla hasta el nuevo hospital, recinto que aún no cuenta con una fecha de entrega, por lo que el tiempo que tendrán hasta que eso suceda será fundamental para comenzar a aplicar los cambios que propone en materia de salud el nuevo gobierno.